¿Qué es el torneo de atletismo? Estamos organizando un torneo de atletismo para el sábado este, para el 28, un torneo de cross country. Cross country es un torneo de medias distancias, tenemos un circuito cerrado acá que lo terminamos de armar hace unos días en la escuela, que quedó muy lindo, es un circuito de 1200 metros, que lo podemos ver acá en el sector del circuito. Y básicamente la idea de este torneo es hacer un torneo intercolegial, es un torneo que lo abrimos en forma gratuita a todas las escuelas. La idea es juntar la mayor cantidad de chicos posibles, además de las carreras para todas las categorías escolarizadas, tenemos carreras para adultos, o sea para mayores y para veteranos que corren juntos, que se largan al final. Se puede comunicar a la escuela, o sea que se comunique a la escuela vía mail o vía teléfono. Llaman directamente a la escuela, si no el mail es escuelanuevatw.com.ar. Otro lugar de inscripción que abrimos porque mucha gente por ahí no se quiere acercar a la escuela porque no queda muy cercana, puede ser el gimnasio Gustavo de Berra de por vida, que es entre Juan de Grey y Teniente García. Y escuelas hay anotadas cuatro con diferente cantidad de alumnos, incluso una escuela de langostura, que vienen entre cinco o seis alumnos por escuela. Y el total de niños entre nuestra escuela y la gente de afuera y algún grupo atlético como el de Gerardo Aro, que nos dio una mano importante, más o menos son 200 chicos. Exactamente, con los chiquititos a partir de cinco o seis años van a correr menos cantidad y en un lugar que tiene menos complejidad para evitar el tema de accidente. Incluso los padres, si lo quieren acompañar, no hay ningún problema. La intención de la escuela, la intención de la comisión, del grupo de trabajo, es que participen todos, que vengan y que se diviertan y pasen un día agradable. Incluso va a haber gente de los SCAO que van a estar haciendo también actividades para entretener a la gente, va a haber lugar para estacionamiento, va a haber venta de choripanes. O sea, va a ser un sábado no solamente de carrera, sino de venir a compartir.